Ya no podemos llamarlos conservadores, ahora los vamos a llamar reaccionarios. ¿Se acuerdan lo que decía el presidente Juárez de que el triunfo de la reacción es moralmente imposible? ¿Y por qué lo de reaccionario tiene que ver con el conservadurismo? Porque el conservadurismo, como el término lo indica, es conservar, mantener el statu Q, conservar privilegios, fueros y el movimiento liberal luchó en contra de los fueros y de los privilegios.